Bueno pues aquí desde La Finiquera, su grupo Ataraxia, les presentamos unas inéditas Ahí lo va, áles de Copa Kevin Aquí en Mesa, Arizona es donde radico yo Paseándome en el Mercedes negro y negro es el color No presumo y solo es una historia contando algo de mi vida Porque si le he batallado No piensen que soy malandro porque me andan cantando El billete va y viene, no ocupo andar de chueco Es cuestión de que sepas usar la cabeza Y todo tu vida a tu lado, junto con la inteligencia Me gusta en fiestarme y relajar un rato Cada cuando valga tiempo, porque siempre ando chambeando Mi familia pa' mi siempre será todo Por eso trabajo mucho, para que ellos tengan todo Ahí lo va, como no, hasta donde escuchen Soy un joven de veinte años pero no dice que yo No tengáis la edad pa' triunfar así como yo lo he hecho Soy hombre de negocios y cada día yo avanzo Así que apódanme el de los negocios En fin de semanas a mí en las rutas me verán Con amigos y damas en los races me verán Pues tengo ahí el tiro cuando pueda Porque la familia y el jale es lo primero que venga Ser empresario es lo mejor que yo he hecho Aunque sea mucho trabajo, de eso nunca me arrepiento A mí me dicen el de los negocios Pa' los que andan ahí pensando Así es como me apodo ¡Suscríbete al canal!